¡Hey, panas! ¿Qué les traigo el día de hoy en este videíto? Pues simplemente se trata de... ¡Pokémon Unite! Ya saben, nuevo juego que está por salir ya casi. Pues es un juego muy diferente de Pokémon y creo que a estas alturas, pues si conoces Pokémon, ya tienes una idea de qué se trata. Pero bueno, es como un LOL League of Legends, pero de Pokémon. Solo que un poco más básico, un poco más intuitivo, un poco más sencillo y, a mi parecer, más divertido. Más que nada porque, pues, aún no tiene comunidad tóxica. Bueno, hay que esperar. ¿Por qué? Porque aún ni siquiera ha salido. Ahorita está la segunda beta. Ya tuvimos en marzo, más o menos, una beta cerrada solamente a Canadá para móviles. En esta ocasión es una beta para Japón, pero es abierta cualquiera con Nintendo Switch. Esta vez solo es para Switch. Puede descargarlo en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando hagas una cuenta de Japón. O cambies tu cuenta a la región de Japón y entonces entres a la Shop y ya lo puedes descargar. Está disponible solo durante tres días. Se termina este sábado. O sea, tiene todo el sábado para jugar. Y a medianoche, bye bye. Y ya regresará hasta que sea el lanzamiento oficial del juego el próximo mes de julio. Pero bueno, nosotros tuvimos, pues, acceso a esa beta. Estuvimos jugando por ahí en directo. Salieron unas cuantas partidas, pues, ahora sí que conociendo apenas el juego. Pero estuvo entretenido. Estuve jugando por ahí con algunos panas que se pasan a los directos. Y, pues, bueno, los dejo por ahí con mi partidita bonita. Recordarles que este juego sale el próximo mes. Y para móviles también va a estar disponible. Pero no sale al mismo tiempo. Va a salir hasta septiembre. Entonces, bueno. Y si les interesa jugar la beta, pues, para cuando estéis subiendo este video. Todavía le queda el resto del día y el día siguiente. Así que lo pueden descargar. No tarda mucho. Y la pueden probar. Ya saben, vayan directamente a la página de Nintendo. Cambian su región a Japón. Guardan los cambios. Y luego entran en la eShop a descargarlo. Y listo. Y nada más que decir. Los dejo con la partidita. Nos vemos. No olviden dejarse de like, comentar, suscribirse y activar la campanita. Y, chaito, chaito. Recuerden. Si juegan la beta, todo el progreso que avancen no se va a guardar. Es un reset cuando ya salga el juego completo. Así que no se preocupen por gastarse las monedas que les dan ahí gratis. Por probar a todos los personajes que quieran. Por hacer todo lo que quieran. Porque igual se va a reiniciar. Entonces, no se preocupen por eso. Ahora sí, los dejo con la internet. Y ahí vamos de nuevo. Bueno, pues técnicamente valió chorizo. Vamos contra Justin Zane y el Vibs. O sea, Justin Bieber y un fan. Maximus Prime. Will Grip. Yomi. Ok. Necesito el otro ventilador para que uno no se caliente tanto. Y con eso, probablemente, no bajen los frames así repentinamente. Ahora estoy en una patineta. Lol. A lo mejor ahorita entra el concierto ese. Bueno, pero es que en Twitch dicen que a lo mejor sí da copy. Eh, lo voy a jugar fuera de esto. De todo, no voy a subir video ni nada. Al Japón no le carga, es verdad. No voy a subir video ni nada. Si me pongo en la posición correcta, le pego a los dos macacos de uno. No voy a subir video ni nada. 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 Ya se volvió Ninetale Se evoluciona muy rápido Nivel 4 ya es Ninetale What the fuck Buena gas clip El Snorlax no hay que dejarlos dobir Oh no, el Justin Bieber Oh no, el fan del Justin Bieber Venga Hunter Venga Hunter ¿Qué te ayuda a hacer? Bueno Salvado No, el Justin Bieber No, el Justin Bieber El Justin Bieber No, el Justin Bieber ¡Golazo! ¡Golazo! Bueno, no. No, no. Hay una blanca que está subiendo. ¡Ayúdame! ¡Uy, buena, Hunter! ¡Buena, Hunter! ¡Nos volvió, Hunter! ¡Vale! venga ninja que corpiche ya 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 vine amigo para robarte la kill pero vine amigo el río del ganter está bien loco bien raro ese ataque raro que hace así muy raro bien acabo aguanta que vienen con escudo se lo mató el maldito gengar what the fuck es que mira estamos jugando con el vipsi con el pana justin zane ahora me llevo un KO dos KO llévate todo eso pana hunter yo voy a encestar cuareto la mierda me cayeron los pibes bueno venga se me olvida que ya es gengar ahora le puedo matar al maximus no pero este no puedo no me cayeron mis 40 ahora llevo anautos bien no me quitaron 25 de mis 40 me murió mi compa hunter bueno venga y valió chota hostia el gengar el gengar greninja arriba está destrozando al mundo y abajo los otros 3 también ya van bien adelante nos están encestando arriba con el pana gengar ah de hecho les puedo aplicar la misma tampoco podía asaltar el pibe parece hostia no nos llegan todos por arriba vayan vayan panas los que quedan está entrando todo por arriba a la izquierda bueno si es el carril de la izquierda pero bueno ya con arriba basta vale regresa rodaña gracias triple knockout ahí a la mierda ok no me toqueles siglos en sexto no yo tengo arosa igual de shot vale voy 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 vengan vengan si no que fue esto bro 563 297 y quiero ver los stats de todos cuantas veces los madame 19 kills el entorlax solo pudo asistir 6 y anotar 18 155 puntos rodones anduvo anotando como loco y yo asistí 7 seguramente al hunter bueno al gengar sus 7 kills asistidas por mí y 19 yo 16 asistencias del del gengar pero a la mierda adiós pana nintails extraña no el nintails también rifado mira fue el segundo mejor del equipo tú ibas con el nintails se nota que lleva con el gengar porque fueran 19 kills yo 16 asistencias él y 7 kills él y 7 asistencias y yo qué mierda y mejor partida en esta cosa chaval a ver si la saco del directo y la subo hostia y